Bueno, perdón, aquí estoy con Wuhan. Estoy con Wuhan porque es que el otro día fui en un viaje a Sevilla, había bastantes amigos chinos en el viaje y justamente resulta que todos iban con mascarilla y el único chino que no iba con mascarilla se sentó a mi lado y a partir de ahí estoy un poco así, pero me dice que todo el mundo está igual con lo que es la epidemia de gripe. Bueno, ahora sin bromas, el tema de Wuhan tiene mayor importancia de lo que en principio uno podía pensar y tiene mayor importancia porque cuando se produce un virus de estas características como el que está sufriendo China ahora, en determinado país no pasa nada, si ahí es el país y ya está. Pero el problema es que China comercialmente, económicamente es toda una potencia y aquí nos encontramos con lo que es un problema interno pero también con un problema externo y de relaciones. ¿De qué manera? Tenemos aquí lo primero, la industria, el sector del lujo que ve como ahí las ventas se disminuyen, cuidado que China represente el 40% del sector del lujo con un crecimiento auténticamente brutal porque la clase media china tira, tira, tira y como va ahí floreciendo, pues esto significa que tiene mayor consumo por el marquismo. Ahora bien, incluso líneas aéreas cancelando vuelos hacia China y por tanto, ¿qué quiere decir? Menor consumo de combustible. ¿Y esto qué significa? El precio del petróleo. ¿Qué significa para el tráfico comercial del mundo? Cuidado que es un golpe tremendo y que hay que saber controlar con ese virus y que, por lo tanto, las epidemias y las pandemias al día de hoy provocan aquello de lo que decíamos sobre el efecto mariposa. Pues sí, una cosita que pasa en un sitio acaba repercutiendo en la economía mundial. A ver si me voy recuperando, pero es el gripazo que tenemos porque entre gloria, la no gloria, el tiempo, calor, frío, esto es tremendo. No, 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 no.